Vamos a platicar el día de hoy con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Él es experto en temas de Economía y Finanzas y también analista económico y financiero del periódico El Punto Crítico. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, gracias por tomarme la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto como siempre saludarlos. Oye, platicaba hace unos segundos que ya se viene el buen fin, del 13 al 16 de noviembre. ¿Cómo está la economía, la micro, la de los ciudadanos, de los de a pie, los simples mortales? ¿Habrá posibilidad de entrarle a esta rebatinga de enseres? Bueno, mira, al menos quienes trabajan para el gobierno federal y algunos gobiernos estatales sí lo van a poder hacer. Además, porque el día viernes, entre el día jueves y el día viernes, reciben un anticipo de aguinaldo. Entonces, con esto, se supone que habrá liquidez en el bolsillo para hacer algunas compras. Como que en México, perdón, doctor Raimundo Tenorio, esta clase política me recuerda a las cortes, las cortes europeas, ¿no? Bueno, mira, desde luego no solamente, es decir, yo hablé exactamente del gobierno federal, pero se me pasó hablar también del poder legislativo, también van a recibir un anticipo de aguinaldo. Seguramente, pues no dejarán enfriar la tarjeta de crédito y también la de débito, porque les da mucha liquidez. Entonces, habrá que decir aquí, mira, entre el día 24 y 31 de octubre, yo me encargué de ir monitoreando precios en algunas tiendas de autoservicios, sobre todo los electrodomésticos. No me vayas a decir que bajaron los precios. Al contrario, subieron entre 12 y 16 por ciento. ¡Hijos de buen Dios! Sí, así es, me parece que es un cinismo lo que va a ocurrir este próximo fin de semana, y es un cinismo, porque van a bajar los precios después de haberlos puesto en alto hace cosas de 16 a 18 días, ¿eh? Desde luego, ojalá y me coma yo mis palabras y veamos rebajas más allá del precio que acaban de subir apenas hace 15 días. Electrodomésticos en primer lugar... Sí, pero si subieron, perdón, doctor, un 15 por ciento, tendrían que hacer una rebaja de un 30 por ciento para equilibrarnos, ¿no? Así es, mira. Si no, nos van a dar a tole con el dedo. Déjame decirte que en primer lugar, de alzas de precios o remarcación de precios, están los electrodomésticos. En segundo lugar están las prendas de vestir. Y en tercer lugar están todas las piezas y accesorios de automóvil. Déjame decirte que en los años anteriores, de los 102 mil, 103 mil millones de pesos de derrama económica del Buen Fin, aproximadamente el 20 por ciento es en el mantenimiento y reparación automotriz, ¿eh? Ya habiendo entrado al detalle como lo hice en años anteriores, lo que quiere decir que aprovechamos para poner el carrito, ¿eh? El automóvil en orden o en algunos ajustes de refacciones que les hagan falta. ¿Cuáles son algunas de mis recomendaciones? Entonces, por favor, no compre usted con cargo al Buen Fin, cosas que va a necesitar en Navidad. Es decir, no haga compras anticipadas de regalitos de Navidad, porque ya vendrá en el mes de diciembre una mayor competencia y eventualmente un poco de menores precios. No compren ahorita regalos que van a dar en Navidad. Si realmente usted tiene frías las tarjetas, es decir, sin saldos deudores grandes, ni tampoco con saldos vencidos, ni tampoco debe lo de hace dos buenos fines, entonces compre y aproveche aquellos elotromésticos que de verdad tengan que reponerse porque ya no sirven. Es decir, no vaya usted a comprar y deshacerse de una pantalla de 32 pulgadas, una pantalla plana para comprar una de 50. Sí, y además, así como nos lo planteas, doctor Raimundo Tenorio, sin lugar a dudas, van a hacer su agosto en el mes de noviembre los comerciantes y con la complacencia de la autoridad porque hicieron incrementos del 15 al 16%, imagínate, y nos las venden como si nos dieran un gran descuento. Yo estoy seguro incluso que la propia Procuraduría Federal del Consumidor ha previsto esto y debe advertir a los consumidores de aquellos establecimientos en donde los precios no que se hayan violado, sino que simplemente se han ajustado al libre mercado. Entonces, pues aguas con eso. Pues ahí está la información. No se confíe usted, cheque precios antes de comprar porque si no, no las van a dejar.